Janet, queremos que el jurado esté contigo, pero no estás dando la impresión de ser la víctima en todo esto. Soy la persona más odiada de este país. ¿Quiere que me parezca más a ella? Janet, ¿verdad? Sí, es mi cumpleaños. Felicidades. Todos queremos lo que no podemos tener, aunque tengamos que cambiar para conseguirlo. ¿Crees que algún día seré guapa y popular? Si eso es lo que quieres... Pero hay momentos en la vida que nos cambian para siempre. Kate Wallis, ya lleva desaparecida cuatro días. Lo que menos necesitaba ahora este pueblucho era a otra Kate Wallis. Te gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho. ¿Sigues pensando en Kate? No. ¿Crees que se fue? No parece que haya alternativa, ¿no crees? Janet, despierta. Tu abogada está aquí. ¿Cuál de todas? ¿Qué más da eso? Nada volverá a la normalidad, ¿verdad? Sabes, ya ni siquiera me acuerdo de lo que era eso. ¿La viste? No, claro que no. ¿Sabes que jamás te mentiría? Janet Turner era mi mejor amiga. Y de la noche a la mañana se convirtió en otra persona. Lo que le pasó a esa chica es una tragedia. Lo que te está pasando a ti no puedo ni imaginármelo. No tengo a nadie, no tengo nada. Janet no es quien creéis que... ¿Qué has dicho, chaval? El mal estaba entre nosotros, delante de nuestras narices. El mal estaba entre nosotros, delante de nuestras narices.